¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer con los papelitos Vamos a ver que se hace a cámara Vamos a ver Vamos a ver si la conseguimos abrir Vaya, esta no tiene pedete Lo que más nos gusta Aquí tenemos las instrucciones, como veis Por delante y por detrás, no os las voy a enseñar Porque es que esto no vale para nada Mejor ver los vídeos en Youtube que son más efectivos Los nuestros concretamente Como veis en la expansión entran 5 pulpitos Que nos van a atacar Los hijos de su madre Aquí tenemos 4 delfines Que nos ayudarán y también han metido Más tokens de personas para poder jugar Con 6 jugadores, han metido el color naranja Y el color blanco Es decir que me gusta más el naranja También han sacado otros 3 daditos Como veis aquí los tenéis ¿Esos son 2? Bueno si, aquí tengo 2 Pero han sacado 3 Este es el tercero, el rojo, que es que Tengo un Cámara un poco retra Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y os enseñamos a como jugar Bueno chicos hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado un montón Si es así dadle me gusta, compartid, suscribiros Todos os agradecemos Y espero que tengáis tantas ganas como yo De probar un pulpito a la gallega Así que aquí debajo os dejamos en la descripción El link para comprar el producto Y la web de nuestro patrocinador Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!